¡Verme cada vez más triste! En el centro hace frío, así estamos, así arrancamos como el día, no muy mitad de semana, pero bueno, estamos para compartir con ustedes esta hora con mucho fútbol, con entrevistas, con notas, con historias que nos encanta contarles siempre a través de los diferentes medios que tenemos, a través de nuestro medio digital, a través también del canal y a través del programa. Matías Martínez, en la Operación Técnica, mi nombre es Soledad Martínez y estoy con mis dos invitados hoy, que son unos bombones. Yo imagino que el club estará mirando, el barrio estará mirando, porque están acompañándome hoy aquí, Darwin Renata, del Club Lanús, bienvenidos, bienvenida, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo andan? Muy bien. Ay, bueno, bueno, me alegro que anden muy bien, muy relajados tienen que estar, ¿eh? Porque vamos a hablar un poquito del club, vamos a hablar de ustedes, de cuándo comenzaron a jugar a la pelota, o cuándo tienen en la cabecita como la idea de que fueron por primera vez al club. Como hace 8, 7 años que estuve en Lanús. Ajá. Desde escuelita. Desde escuelita. ¿Y vos, Rená? Yo un día estaba en mi casa y llegó mi tío Cano a buscarme para que vaya a jugar y me regaló unos botines y todo. ¿Y a vos siempre te gustó el fútbol? Sí. Sí, siempre. Mi mamá me ha metido en danza y todo, ¿no? Pero no. A mí me gusta el fútbol. Yo quiero saber, ¿y vos, Darwin? Siempre fútbol. Siempre. Siempre. Y en el club. Siempre, en el club. Y en el club. ¿Y desde chiquito siempre te gustó ser arquero? De chiquito me gustaba ser delantero. Ahora que veo partido y todo eso, me gusta ser arquero. Ajá. Y tenés mucha personalidad. Porque yo te vi, por ejemplo, en el Granatecito, que está impresionante. ¿Sos de mirar otros arqueros en tu puesto? Ajá. ¿Cómo quién, por ejemplo? Armani. Ajá. Rosy también. Chiquito Romero. Cuando veo que juega a Boca o algo así, pero sé de River. ¿Vos sos de River? Bueno, bueno. Tenía que tener un defecto la criaturita. Ajá. ¿Y te gusta verlos? ¿Te centrás como en mirarlo al arquero a ver qué hace? A ver cómo ataja, cómo juega, los pases que da. Ajá. Qué lindo eso. Qué lindo que puedas ver todo. No solamente los de River. ¿Y te das cuenta, por ejemplo, cuando un arquero, vos decís, mmm, se tiró mal? O capaz que hizo algo mal o en la jugada di un pase mal, eso sí. ¿Sí te das cuenta? Ajá, mi amor. Y vos, Rena, contame. No, no, yo quiero saber la experiencia de cuando te llevaron a hacer baile. Ah, yo arranqué y mi mamá me dijo, ¿quién vas a hacer baile? Yo te pago. Y tuve un año, pero yo le decía cada día que iban, mami, yo quiero ir a entrenar, no quiero ir a danza, quiero ir a entrenar. Y mi mamá me decía, bueno, pero va, aunque sea, a ver si te gusta. Me gustó un año. Después me fui y no me gustó. Ya me fui para el fútbol de vuelta. Escuchame, Rena, ¿y qué es lo que sentís cuando vas a entrenar o vas al club? Porque muchas veces, me ha pasado que he ido a Lanús, y yo los veo a los chicos todo el tiempo ahí, todos contenidos claramente, ¿no? Como que siento que es la segunda casa de ustedes. Sí, a mí me ha repasado que yo tengo, todos los de Lanús son mis familiares. Y a mí me re encanta ir porque yo veo a mis primos, como a los primos de mi mamá, y me re gusta ir a... Como que cuando yo no juego un sábado y estoy aburrida en mi casa, yo me voy a ver los partidos. O hay veces que me juego, pero juego como a las cuatro de la tarde y yo me voy a las nueve de la mañana a ver. Te re gusta. Sí, me encanta ver cómo juegan. Darwin, ¿y vos te acordás, por ejemplo, la primera vez que te tocó jugar un partido? No. No, ¿no te acordás de eso? No, muy chiquito, como tres, cuatro años tenía. Ay, era muy bebé, mi amor. Y ahora, por ejemplo, ¿vos qué hacés el día anterior cuando tenés que un partido? Me relajo, descanso, intento no jugar a la pelota, concentrarme con quien tenemos que jugar y pensar en positivo. Ay, no lo amo. Escúchame, escúchame para los de primera, eso que es importante que yo sea criaturita. Se cuida, muy bien, muy bien. Y contame cómo trabajas tu puesto, porque yo vi que, por ejemplo, ustedes trabajaban diferenciado con otros arqueritos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Siempre lo hacen o lo hacen algunas veces nada más? Algunos arqueros se cuidan mucho y otros le dan lo mismo. Sí, pero vos, por ejemplo, en los entrenamientos, viste que cuando yo fui, ustedes estaban como haciendo como trabajos especiales con los otros arqueros. ¿Y quién es el que les enseña? Nos enseña el Diego. Ah, porque viste que como que los arqueros tienen como una preparación diferente a los otros jugadores. ¿Y te gusta eso? Me encanta atajar, una de las cosas que más me gusta, el fútbol. Bueno, yo estoy, me he estado por dar un shock así de glucemia, porque es un amor estos chicos. Chicos, cuéntenmelo un poco el barrio. ¿Cómo está el barrio revolucionado con este equipo de Lanús? La mitad de mi barrio, bueno, del barrio somos como 3, 4 de Lanús, después hay de Atlético, de Parque. Sí, hay de todo el equipo. De todo el equipo. Pero vieron que ahora en este campeonato, que más allá que he perdido el sábado, pero digo, hay esperanza de que puedan llegar a ser el campeonato. ¿Cómo están con eso? Porque va un montón de gente a verlos. Sí, los grises de mi barrio buscan cualquier lado para poder ir a verlos a Lanús, porque se ve que les gusta ir. ¿Y a vos te gusta ir a ver la primera? Sí. Sí. Porque hay veces que lo meten a mi hermano. Ah, ¿cómo se llama otro hermano? Dante Sala. Pero mirá si la hermana del Dante. Le mandamos un beso a la tía Lucia. ¿Me está mirando mi hermano? Ajá. Ahí, ahí. Ahí a la cámara, mandale. Y al Dylan también. Ay, sí. Ay, sí, mandale un beso también. Escuchá, ¿y a la tía Lucy? A la tía Lucy. Ah, la tía Lucy. Ahí está, a la tía Lucy le mandamos un beso grande, que siempre está ahí. Sí, siempre. Trabajando y ayudando y poniendo muchas cosas para que el club salga adelante. También al Tato, a Tato Salas. A él también le mando un saludo. Bueno, y cuéntenme algo. ¿Qué sienten cuando entran a una cancha? Porque viste que hay personas que... Ay, me la amo. Hay personas que, no sé, que dicen, bueno, voy a la cancha porque me desconecta, porque me gusta, porque, no sé, porque voy a ver un partido. Pero, ¿qué les pasa a ustedes? Cuéntenme las dos experiencias. Cuando van a ver un equipo y cuando entran ustedes a jugar. Bueno, el largo en que digo. A ver, a ver, a ver. Cuando voy a un partido, miro para aprender, sentado, quieto. A veces me voy con los grises, pero mirando ahí, intento ver la jugada y todo eso. Ajá. Y cuando juego, me da cantidad de energía, alegría, una energía que corre por todo mi cuerpo. Con ganas de intentar ganar. No siempre se gana, pero sí se puede. Ahora, yo te pregunto algo, ¿no? Porque ustedes, más allá de que son, obviamente, ¿no? Formativas, están en escuelita, tienen que divertirse. ¿Qué te pasa, por ejemplo, cuando por ahí pierden? Y habrá que mejorar la próxima vez, se sufre, sí. Algunos se ponen tristes, otros también se quedan así, no más, pero un juego para divertirse. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo ganan? Y nos ponemos contentos, cantamos canciones de la luz corta. Una energía tienen los grises, mis compañeros. Muy bien, muy bien. A ver, Rena, ¿y a vos qué es lo que te pasa cuando, por ejemplo, te toca ir a la cancha? Primero como para ver el equipo, así, ¿viste? Vamos un domingo de cancha, vamos a ver la tercera, la primera. ¿Qué te pasa? Y yo me fijo ahí, me fijo para aprender los que juegan en mi posición. Y yo soy de medio para arriba. Ajá. Tipo el Dante. Sí. Ahí está. Yo miro cómo juegan, cómo dan los pases para aprender. Ajá. Y nuestro profe nos dice que miremos fútbol, así podemos aprender más, que miremos cómo hacen la jugada, cuándo juegan un partido, eso. Y cuando yo juego, yo entro a la cancha y digo, acá tengo que dar todo, porque igual a mí, mi hermano me enseñó a perder y a ganar, pero yo me pongo re mal cuando pierdo, porque yo no sé perder. Pero bueno, pero ¿sabés qué pasa? A esta edad pueden, digo, ustedes están para divertirse dentro de la cancha. Sí. Y eso está bueno, porque se tienen que dar ese lugar también de decir, bueno, sí, está bien, perdí, para la próxima mejoraré, pero tenés que disfrutar estar dentro de la cancha. Yo creo que eso es re importante. Sí. Ese también es un mensaje que está bueno, que ustedes que son tan chiquitos lo puedan contar, porque digo, debe ser feo para ustedes estar dentro de una cancha y que le estén gritando cosas. Sí, sí, es muy feo, porque como que vos vas con toda la energía a jugar, a jugar, para estar con tus compañeros y gente que te grita de afuera malas cosas. Y te arruinan el partido, te hacen sentir mal cuando jugás el partido mientras que te gritan cosas, pero hay que concentrarte en lo que estás haciendo vos, no en lo del otro. Claramente, claramente. Ah, no, 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 yo me lo, chico, ustedes de verdad están nerviosos, porque la verdad que es una cosa impresionante. Habla más de lo que han venido en primera. Y contame esto de, porque cuando yo te nombré Rena recién, así, la cancha, el fútbol, tú dijiste, como una cosa es tan histriónica, es tan histriónica. ¿Qué te pasa así como que sos feliz? Sí, me puse re contenta porque yo nunca fui a Narra, yo nunca estuve así con esto. Ah, estás contenta de estar acá. Ay, mi amor. ¿Te gusta? Viste que está lindo esto, viste los colores, todo. ¿Ya no están más nerviosos? No. Ah, genial, me encanta, me encanta entonces. No sé, bueno, y son de, por ejemplo, de tener, no sé, de decir, bueno, ¿qué hacemos? Escuchamos música, comen antes de, o desayunan, no sé, ¿qué hora juegan por lo general? ¿Al mediodía, a la mañana? Sí, yo trato de no comer tantas cosas que me hagan mal para poder, ¿cuál? Porque hay veces que yo me pongo a tomar gaseosa y todo, y después ni corro en la cancha. Claro, la coca. Sí. Viste, yo no sé qué tienen, todo el mundo con la coca y coca, estoy mala la coca para los chicos. Este, ¿y vos, Darwin? Yo por más que sea arquero y no tengo que correr como los jugadores, también no tomo, o sea, por ahí capaz que tome, tomo agua nomás, si me ofrecen gaseosa no, a menos que sea después de que termine el partido, ahí sí tomo gaseosa y como, pero comer, comer algo liviano, ligero y tomar agua nomás. No soy de la coca ni de la gaseosa, soy del agua. ¿Y ustedes toman conciencia, por ahí decir, no sé, el club, el ir todos los días o casi todos los días, el ser parte, porque digo, ustedes deben conocer a todos los que están ahí trabajando, les gusta. Cuéntenme esa experiencia, ¿qué sienten? Yo de mi categoría 2013 y 2012 conozco a todos, de los 2011 a ella conozco unos cuantos. Yo me conozco a todas las categorías, yo, suponerle que yo voy a ver un partido, no me importa de qué categoría sea, pero yo le digo, yo le grito a él. ¿Qué le grita? Vamos a la nube. Sí, cuando ganan, cuando ganan también, yo canto con ellos. Ay, mi amor, qué hermosa. Escúchame, ¿y con tus hermanos cómo haces? ¿Te gusta ir a verlos? ¿Les pedís consejos? Mi hermano no me dan consejos. Ay, esto, mirá, ya, el sábado los voy a retar, mirá, el sábado los voy a retar. El profe nos da consejos. El profe nos da consejos. Porque, por ejemplo, Dante juega en tres puertos para arriba. Sí. ¿Y Dylan? El Dylan... ¿Es más defensor? No, al Dylan no, no le gusta. Él también es de medio para arriba. Ah, medio para arriba, tenés razón, sí, 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 sí. Sí. Cuando yo, yo, creería yo que yo salí a jugar ahora como mi hermana. Porque a mi papá no le gusta, a mi mamá me apatadura que... Bueno, pero no le gusta. Vos decís que a tus hermanos saliste. Para mí, sí. ¿Y les gusta que vos juegues al fútbol? Sí. Y a ellos les gusta que yo juegue en la NU. Y claro, claro, porque son hinchas de la NU. Sí, pero yo igual, desde que arranqué a jugar al fútbol, siempre juego en la NU. Capaz, un partido que las mujeres no hayan entrado, yo he jugado con otro equipo, pero... Y vos jugás en la misma categoría que Darwin. Sí, 2013. Gracias. ¿Sos la única nena? Sí. ¿Y cómo jugar siendo la única nena? ¿Te da miedo? ¿No te da miedo? ¿Te gusta? ¿Estás acostumbrada? Contame. Estoy acostumbrada y me re gusta a mí. Creería yo que me gusta más que jugar con las mujeres porque con los arones ya me entiendo más, digamos, que con las mujeres. Con las mujeres no me entiendo tanto porque yo con las mujeres soy muy agresiva. No, bueno. Pero escuchá, Reina, escuchá, escuché una cosa. Y, por ejemplo, cuando vos entras a jugar y le tenés que decir, no sé, a tus compañeros, pasamela, te la vas, viste que se hablan entre los jugadores. ¿Vos sos la que manejas todo? Hay veces que suponerle que parten algo mal y yo le digo. Ajá. Porque siempre estuvimos en la misma posición con mis compañeros, al menos que haya llegado uno nuevo. Yo me entiendo más con mis compañeros y ahí nos hablamos cuando les digo, yo voy y vas. Y así no hablamos porque si no nos chocamos todo el club. Y vos, Darwin, ¿cómo organizás la defensa? Porque yo te vi en ese partido que los organizás a tus compañeros, los alentás, los ubicás por ahí. Yo depende contra quién juguemos, los pongo, le digo, profe, poneme cuatro si vos podés o poneme tres defensas y me organizo, depende del equipo. Le digo, porque tenía antes, eran dos defensas que estaban en Meta Larga y eso cuando se entraban. Y les dije, dejen de hablar en las puntas y los separé. Uno pa' una punta, otro pa' otra punta y uno en el medio. Ajá. Ahí paró. Después les digo, no le tengan miedo a la pelota, saquen pa' arriba, no hagan un jueguito en el área. Péganle pa' arriba o intenten dar pas así. Si se complica mucho, mándenla pa' afuera o pa' el córner. Claro. Ay, no, 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 no lo amo. Escuchame una cosa, y eso es verdad, porque viste que a veces cuando hay que cuidar el resultado, que pasa también, digo, chicos, pasa en los equipos de primera división, pasa en la local, pasa en cualquier lado. Cuando vos decís, bueno, muchachos, hay que, chicos y chicas, hay que defender el resultado como sea, y acá nadie sale jugando jueguito ni pisándola, pelota a la tribuna si es necesario, ¿no? Sí, nosotros tenemos esa, que siempre que vamos ganando, no importa por uno, por dos, por tres, siempre le decimos a los chicos que, por favor, tiren un poco para afuera también, porque haciendo más tiempo es mejor, porque igual nosotros no somos tanto a hacer tiempo. Juegan lindo, se conocen, ¿no? Algunos ya venimos de escuelita, somos como cuatro o cinco que estamos en escuelita, y después todos los otros vinieron este año o el año pasado. Ajá, qué lindo. ¿Y qué es lo que más les gusta a ustedes de, por ejemplo, los campeonatos como el gallito tricolor, el granatecito y todo ese tipo de cosas? Y decimos, Renata, si querés primero. A mí me gusta el granatecito, porque yo vi ahí, en la cantina me dan todo. Pero del juego, y del juego. Las amo. ¿Me los puedo traer como columnistas a los chiquitos? Escuchá, Rena, pero digo, por ahí es la oportunidad que tienen en tres o cuatro días, ¿viste? De jugar contra un montón de equipos. A eso me refiero. O sea, ¿les gusta? Sí, a mí más días que sean Mejor porque En mi casa yo me aburro Y ahí en la cancha Estoy re a full jugando la pelota Y vos Darwin Y a mí lo que más me gusta del partido Es atajar Como a todo arquero, las difíciles son Como que fáciles atajar Y las fáciles te meten gol Pero me encanta atajar y mi sueño es llegar hasta una final Con mi categoría Final de oro y ganarla Muy bien ¿Y este año en el Granatecito hasta dónde llegaron? Y porque Entraron muy pocos equipos Con los puntos que teníamos Teníamos que pasar al menos por Copa de Plata O tercer lugar Porque con cuatro puntos se pasa Pasa el primero y quedamos segundo Quedamos por diferencias de goles Porque ganamos un partido Y empatamos uno Y el otro lo perdimos Y los otros a un equipo Le ganaron más goles que nosotros los dos Y nosotros quedamos afuera por diferencias de goles Porque nosotros hicimos cuatro Y alguno más Nosotros en el campeonato empatamos El partido que empatamos era 0-0 Y el que ganamos, ganamos cuatro Y los otros equipos le ganaron al mismo equipo Que nosotros le ganamos Pero ellos le ganaron por once goles los dos Ah, claro La diferencia de goles ahí faltó Sí Bueno, pero yo creo también que es importante ¿No? El hecho también de que por ahí También se relacionan con otros chicos también Seguramente algunos los conocen de la escuela O que también capaz que jugaron alguna vez juntos ¿Les pasa eso? Sí De mi escuela hay cantidad de uno de gimnasia Otro de parque Otro de atlético Ahí en mi barrio En mi escuela también tengo De deportivo Sí, casi todos son deportivos Pero hay algunos que juegan en parque Ajá Y hay veces que cuando nos toca jugar contra ese equipo Después nos hacen burlar Bueno, no, pero por ejemplo También les debe pasar Que ya al cruzárselo hace bastante tiempo Porque vienen jugando hace bastante Ustedes ya saben cómo juega quién, ¿no? O sea, ya los tienen medio fichaditos Hay algunos que no sabemos los nombres Le hicimos marcar, tal, tal Ajá Por los nombres no le hicimos Porque Yo me complico a veces con los nombres Porque son muchos nombres Que te tenés que acordar Lo de la escuela y lo del fútbol Y como a veces no me acuerdo Nombres de uno Le digo, por ejemplo Siete, marcar catorce O ocho, marcar dieciséis O así, algo así Sí, yo hay veces que no me acuerdo Los nombres de mis compañeros Porque hay algunos que vienen nuevos Y son más o menos iguales Y no me acuerdo a veces Pero casi siempre igual me acuerdo los nombres Quiero que me cuenten la escuela ¿Les gusta ir a la escuela? ¿Les cuesta? ¿Les cuesta? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver No, a mí no me gusta ir a la escuela Bueno, pero hay que ir Viste que Viste que Vos decís ¿Para qué? Yo te voy a contar algo Yo cuando era chica Yo odiaba matemática Odiaba matemática Yo decía ¿Para qué me sirve la matemática? A mí Porque yo no quería saber de lío Yo me levantaba temprano Y siempre fui de mañana Yo decía ¿Para qué levantarme? Y después uno Cuando es grande, chicos Y empiezan las responsabilidades Entiende que la educación Es la única herramienta Que nos va a llevar Hacia un futuro Así que La escuela siempre Siempre, siempre la escuela Bueno, a ver Contame ¿A qué escuela vas? A la 88 De Buenos Aires De tarde Ajá ¿Y hoy no tuviste? No, hoy no fui Porque yo salgo 5 y 10 Y no me llegaba Para mi Ay, mi amor Bueno, mandamos besos A las señas y todo A las señas Fabi Nomás Un beso Ahí está Ahí está Le mando saludos A la señas Miriam Y a la señora Vero A la señas Vero ¿Vos también vas a la 88? 88 mañana A la misma escuela que ella Pero voy de mañana Y ya va de tarde ¿Y tienen alguna materia preferida? Y la que todo niño quiere tener Música y física Música y física ¿Te gusta la música? Me encanta Tengo 10 en música En física un 9 Y otra materia que me queda Por tercer lugar La de lengua La señora Miriam Ay, sí Yo también lengua Física y arte Esos tres A ver, contame de música ¿Quién es tu señas de música? ¿No se acuerdan? Yo no me voy a acordar Soy el favorito de mis años Pero yo no me acuerdo Sobre Ay, soy Me voy a morir de amor Hoy me muero de amor acá Estoy trozada Los amo Escuchame Bueno, besos de señas de música Besos de señas de música No se te va a acordar el nombre Pero ¿Y qué hacen, por ejemplo, con la señora? ¿Cantan? Yo me acuerdo Y a mí me Siempre, siempre En todas las clases Me dan un instrumento Porque toco toda Guitarra, tambor Pandereta Un cosito de dos palos Así que hace así Hace ruido El toc-toc El toc-toc Pero con el que sí Sigue todavía con el toc-toc Porfa ¿Eh? Se llaman claves Claves se llaman Porque Mati Es profe de música Qué bueno Este, sí, sí, sí Es todo un tema Dejó la carrera de contador Para su profesor de música Pero lo vamos a hablar En otro programa Esto Por favor Todavía no lo supero Pero no, digo Qué bueno Qué bueno esto De que les guste la música Porque la música, chicos Es muy buena Es muy buena Y te puede ayudar a ser famoso Sí, sí, también Pero también Te puede ayudar, por ejemplo No sé Cuando tenés un mal día Te relaja, por ejemplo Si escuchás, ¿viste? Sí Algún tema musical O algo por el estilo Y también es importante Yo me acuerdo que tenía Cuando Al Sagrado Corazón Me mandamos un besito Un aceño Que nos enseñaba Las marchas La marcha de Entre Ríos La Argentina Claro Entonces yo me decía ¿Para qué me sirve? Y después me di cuenta Con los años Cuando, por ejemplo Estaba haciendo coberturas De 9 de Julio Y todo ese tipo de cosas De datos Para la radio Que yo me sabía Todas las marchas Y había gente Que no se las sabía Yo decía Ahí está Yo la sé La seño tenía razón La seño tenía razón Así que bueno Este Ahí a ver Te están diciendo Me parece ¿Cómo se llama la seño? Nadie se ve No, bueno Yo pensé que era yo Si el chiquito lo ves No sé Están mal Escuchame Darwin ¿Te gusta música? ¿Te gusta lengua? ¿Se vendrá en literatura? Están tercera La lengua favorita ¿Y qué hacen en literatura? ¿Leen? En lengua Nos hacen dictado Como yo voy en sexto Último año Nos dictan Nos hacen copiar Del libro La seña Si alguien tiene algún problema Nos ayuda a entender Y mi seño de música Justo hoy Tuvime música Y me dijo Que me iba a mandar Una notita Para que mi mamá Me lleve a un lugar Que te enseñen A tocar La batería Porque dijo Que soy muy buena En eso Mira mamá Qué lindo Sobre todo Teniendo una batería En tu casa ¿Sabés qué lindo que es? No te voy a salir A dormir después Me encanta Me encanta Me parece Voy a contar algo Vos sos pisiano De pisis Exacto Las personas que son de pisis Yo soy muy de los signos Igual ¿Vos cuándo naciste? 23 de febrero El 2013 No, no Pero el día 23 de febrero Bueno, yo 13 de marzo O sea, estamos pisianísimos Yo el 24 de marzo Vos 24 de marzo No, vos ya sos Aries Aries Pero los pisianos Tenemos todo ese tipo de Es más Cuando yo lo conocí a Darwin Yo no sabía que era Y después cuando lo conocí Le digo Tu hija es pisiano, ¿no? Y me dice ella Mi mamá, Tati Que está con nosotros Me dice Sí, sí, sí Es pisiano Te va a gustar todo eso La música Todo lo que tenga que ver Con la literatura Todo El es cantante Y tiene videos en YouTube ¿En serio? Trabajo Hago canciones Para un Una grabación Que se llama Nico Flow Que se llama Nico Flow En el espacio Todo Síganlo Nico Flow Hay una chiquita Está con ella Está con Nico Flow ¿Cómo que se llama? Haz o Luna ¿Alguna de las dos? Que yo la compartí JP Ajá Que yo compartí En línea de tres Porque la conocí en la cancha Esa nena siempre va de cancha O sea, qué lindo que hacen ¿Qué hacen? ¿Ratean? Cantamos canciones Hacemos batallas de rap Cosas así Siempre que vamos a la cancha Que nos vemos Yo la jamín Ya hablamos de cantar Que juega la primera Claro de Lanú Ajá Nos organizamos todo Buscamos a todos De todas las categorías Nos ponemos así Nos ponemos a saltar Y a cantar canciones de Lanú Bueno, yo los grabé la última vez Sí ¿Y las batallas Que las hacen ahí mismo? No, la batalla de rap Ah Por ejemplo No, porque yo dije Me llaman y los grabo ¿Cómo no los voy a grabar A los chiquitos Que me están haciendo batalla de rap? Qué lindo Yo por ahora no he hecho Ninguna batalla de rap La única He visto así Batalla de rap Entre mis compañeros de música Que la Para mí la mejor Fue que cuando jugó Román contra Jamin Contra JP Contra Jamin El picante de la cuadra El picante de la cuadra Román el más picante De la cuadra Se llama ¿Y tiene la misma de ustedes? Sí, es mi primo Sí, es tu primo ¿Y juega también? Sí, en 2011 de Lanú Ah Pero la está dejando más o menos Ahora no Como que ya no quiere venir En los entrenamientos Y tampoco a los partidos Pero dice que Cuando se sienta mejor Va a volver Qué bueno eso Qué importante chicos Es ir a entrenar ¿No? Sí Sí, porque Yendo a entrenar Como que Vos sabés Contra qué equipo Jugás Y te ayuda más Para ver Cómo ellos juegan Y nuestro profe No entrena más o menos A la distancia de ellos Porque a veces Uno toca contra equipos Que están más bien Que nosotros A veces menos Pero igual Igual si estando más mejor Porque nosotros podemos ganar Porque nosotros podemos ganarle O perder Siempre se puede ganar Los partidos son todos diferentes Sí Por el peor Por ejemplo Por decirnos más o menos El peor equipo Le puede ganar el mejor Y nosotros que estamos en el medio Y nosotros que estamos mejor que ese equipo El mejor nos gana a nosotros Es todo Dimos lo mejor de nosotros Y ganamos el partido Y ganamos el partido Ahora Qué importante eso Que lo escuchen al profe ¿No? Porque a veces pasa Que uno cree Que se la sabe toda ¿Viste? Que a veces te pasa Y vos decís No, no Pero yo sé Que esto y que aquello Y muchas veces El profe que está Se toma el trabajo De estar afuera de la cancha Que va a los entrenamientos Que arma los entrenamientos Piensa las tácticas Las rutinas Todo Es la persona que los va conduciendo a ustedes Nuestro profe dice Que no nos reta Nos explica Porque él ve cosas Que nosotros Capaz que no vemos No notamos Así que En el primer tiempo Depende cómo vayamos Si íbamos perdiendo Dice Vos Estás haciendo esto mal Intentá hacer esto La otra vez Íbamos 1 a 0 perdiendo Con un equipo Porque se desbordaba Solo el 9 o el 10 Desbordaba solo por la punta Y nadie le iba Le dijo a los dos de la punta Ustedes no lo pueden dejar Mirar así Saltar Porque el otro Hacía como si le pateaba Y salía jugando Y dije El profe Que no se coma Ni la mague Y que le tranque Hizo eso Y terminamos Empatando el partido Uno a uno Y el profe Nos dice Cuando Porque hay gente Como yo Bueno yo también Le tengo miedo A la pelota Y el profe Nos dice Que cuando no hacen El amado Que no nos demos vuelta Porque la pelota No muerde Y que no lo dejemos Patear solo Porque hay veces Porque hay veces Que perdemos Tres, cuatro, cero Porque dejan Patear al arco Solo Es que es normal También que le tengas Miedo a la pelota Porque más allá Que a vos te guste Más jugar con hombres Con compañeritos varones Los varones Tienen un poquito Más de fuerza Entonces es real Que un pelotazo Capaz de una nena Es diferente De un nene Sí, sí Pero está bien Entonces Ustedes se sienten bien Se sienten contentos Qué lindo Que lo escuchen Tanto al profe Y el profe Nos enseña Respeto Y encima de las palabras Al menos por su obra Sin decirme las palabras Respetarlo a nosotros Si alguien molesta a otro Que se lo diga a él Y él la arregla Él dijo que Hay que respetar Y así no Nos respetan a nosotros Que nosotros lo respetemos a él Y él nos va a respetar a nosotros Si él quería que nosotros Que él nos respete Nosotros teníamos que respetarlo a él Y en su hora No decir malas palabras No pelear Hacer caso ¿Y cómo se llama el profe? Daniel Profe Dani Le manda un saludo Mándale un saludo al profe Dani Saludo al profe Saludo a la delegada de Lanú La queremos mucho Escuchame Y vos ahí Dentro de la categoría La delegada No es mamá A mí me aclararon bien Que mientras en la cancha Mi profe me delegada En mi casa O en otros lugares Y mi papá y mi mamá En la cancha Son mi profe Y mi delegada nomás Ah Igual Él le hace mucho caso Yo no tengo ninguna coronita Por más de ser el hijo del profe Y el hijo de la delegada Soy un jugador Más y me tengo que esforzar Como todos los otros Para ganar el puesto Bien Y vos, Rena Vos Vos, por ejemplo No estás diciendo Tantas malas palabras Ahora No, ahora no Porque mi profe me enseñó A que No diciendo tantas malas palabras Y groserías Puedo llegar a un lugar Muy alto Ay, voy a llorar Yo En cualquier momento Te lloro Estoy muy sensible Yo en cualquier momento Te lloro Estos chicos Me van a hacer llorar Escuchame Es real eso Porque ¿Sabés qué pasa? Yo te lo explicaba Antes de que salgamos al aire A veces uno Digo, no Se enoja Y por ahí le puede salir Una mala palabra Pero está bueno Ese juego De decir ¿Cuántas palabras Necesito Para decir lo mismo Que voy a decir Cuando estoy enojada? Entonces eso te da Un abanico De posibilidad De buscar palabras ¿No? Porque si yo te quiero decir A vos Que me molesta muchísimo Que me grites Voy a buscar las palabras Para decírtelas Sin usar malas palabras Y es un trabajo Que te va a servir Para el futuro De tener un montón De tener un montón De palabras para decir Y eso te lo da A la lectura también A leer cuentos Que a vos te debe gustar también Digo, la literatura El leer mucho Aunque sea una revista Chicos O sea, revistas Yo sé que ahora Está todo como muy digitalizado Y todo lo vemos ¿No? A través de una pantallita A través del celular Pero está bueno eso también De leer mucho Porque les da como Un montón de De herramientas nuevas También para ustedes Que están en un momento Donde son una esponja ¿No? Absorben absolutamente todo Y les Y quiero saber Que ¿Qué es lo que les gustaría? Yo quiero ser Un bolista El día de mañana Llegar a jugar En un equipo Yo soy de Boca Ajá Pero si me toca jugar En River Yo voy a jugar ¿Te gustaría ser Fútbolista profesional? Sí Sí, te ves ahí No te gusta otra cosa Que no sea el fútbol Sí Quiero ser doctora también Bien Y Eso Me gusta Ajá ¿Y vos mi amor? Yo sería Quisiera jugar No me importa que sea River Si tengo que jugar en Boca Juego en Boca Y intentar que me fiche Darlo todo Intentar que me fiche Un club Grande Al menos que se Que se escuche el club Y si no puedo hacer eso Cantante ¿Cantante? Sí, estoy bien en música Y quiero seguir Quiero ser un cantante O un jugador profesional No, 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 no Escuchame una cosa ¿Y qué tipo de canciones Así te gustan? ¿Qué tipo de ¿Qué es lo que escuchás vos Por ejemplo? Lo de mi edad Escucharían todo Canciones malas palabras Porque por ahí Escucho una canción Que dice una o dos Pero Un poco de reggaetón Con cumbia Ajá No sé El Duki Toda esa onda No A mí me gusta Esperá que me acuerdo el nombre No sé Como es nada ¿Vos? No ¿Trueno? No No, pero un buen rapero Buen cantante y rapero ¿Te gusta el rap? ¿Te gusta esa? El rap Una cosa que Está ahí en gustarme Pero porque es una cultura también Es una forma De decir las cosas Y de contar a veces realidades La música es Una herramienta Que Que más allá de que uno diga Bueno, sí Hay ciertas cosas Que bueno Pero Uno con la música Cuenta cosas Contás que estás enamorado Contás que te romperon el corazón Contás que te vas de viaje Que 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 todo De amor De cosas así Eh Mi cantante favorito Es Milo J Ay, me encanta Y tenés el corte Ay, me encanta Me hice el corte por él Ay, me encanta Te queda súper bien Súper bien Me encanta Milo J me encanta Por ejemplo Le agradezco a mi peluquero Que me cortó el pelo Como Milo J Muchas gracias Ay, no No, no No sabes si llorar Esto, chicos No, no, no Saludo para mi madrina La tía Fabi Ahí está La tía Fabi Ahí, mira ahí Ahí Saludo para vos, tía Te quiero mucho Ay, chicos Y Y por ejemplo Quiero saber Si esperan mucho El fin de semana Para jugar Yo sí Yo ya estoy Con ganas De jugar rápido Así porque tengo Unas ganas De jugar contra María Sí Yo soy muy ansiosa Vos me decías Ahora que yo juego Ya quiero que pase rápido Rápido Los días ¿Cuándo juegan? El martes No, el sábado El sábado El sábado ¿Juegan a qué hora? A las Unas Dos Tres Por A las dos Me parece que estamos O a las una Estamos Y a las dos O a las tres Jugamos Bien ¿Y ustedes van temprano? O sea, ¿se quedan Todas las jornadas? Yo voy Como a las Que ahora arranca la jornada Yo me quedo Del canzapelote Yo también me quedo Con Renata Termina la jugada El partido Que tenemos que jugar Y quiero ayudar al club Me voy a la cantina a ayudar O también como Renata Me voy de recogepelota Bien ¿Y qué les pasa a ustedes Con el equipo de Primera? Porque yo veo Que los chicos Hay como Que los quieren muchísimo Los jugadores de Primera Hay como uno o dos Dice que Bueno Valen Román El Chimi El Santi El Santi Salas ¿Qué es tuyo? Es Como un primo Sí, como un primo Como un primo el Santi No habla tanto Como vos, Renata Vos te sacaste Todos los genes Los tenés vos De que hablas Porque El Dilan no habla mucho No, el Dilan no Y el Dante Sí, el Dante habla Sí, sí El Santi pobrecito Me da nota Porque no le queda otra Porque El Santi cada vez Que me da Y bueno El Santi claro No le queda otra Pobrecito Me tiene que dar nota Le mando un saludo ¿Y a vos, Rená? ¿Qué? ¿Te gusta eso de...? Sí, a mí me re gusta Para mí Yo no lo conozco Los jugadores Pero yo le grito Y lo aliento Y lo aliento Salen, ¿no? Y esto parece Con los partidos De primera edición Que uno ve boca arriba Se pelean los chicos Por salir Con Con el Chimi Con el Valen Con Santi Y van Cada uno Con seis, siete pibes De cada mano Y van así ¿Viste? Y vienen todos juntos La primera vez Que salí con el Chimi Salimos cuatro Dos en una mano Dos en la otra Claro Porque 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 tiene que ver Con esto también ¿No? Los chicos Cuando se identifican Con los jugadores Tienen que ver Con que son jugadores Que son Que juegan para el club Que por ahí Tienen una Una cuestión De que No Que a ustedes Les gusta como juega Y aparte Son chicos Que son Buena onda Y todo ese tipo De cosas también ¿No? Me parece que tiene que ver Con eso Porque es impresionante Cómo se nota eso Y aparte Chimi trabaja mucho Con chicos Porque Ha dirigido categorías Más chicas Y me parece que tiene que ver Con eso Esa impronta Que tiene también El Chimi Pero Sí Sí Muy gracioso Chicos ¿Y ustedes han entrado Con los jugadores En este torneo? Sí En este torneo Sí Yo Más o menos Cuando sé que juegan Voy Y trato de entrar Con los jugadores Yo cuando jugué La primera Y la 2013 Intento O quiero Que termine un poco rápido La jornada Para ir Al menos Alcanzar a ver El segundo tiempo Bien Bien Y el sábado Estuvieron Sí Terminaron medio tristones Sí Porque perdimos Pero terminó La jornada Y nos fuimos directo Para la cancha A ver No llegamos a ver La tercera Pero vimos la primera Ajá Llegamos directamente A ver la primera Fuimos medio apurados Porque Ni bien terminamos Salimos casi volando Claro Claro Porque yo los vi En el intervalo Entre partido Y partido Ustedes Sí Pero ustedes no entraron Había un montón de gurises No, no, no Era En un momento ya estaba Me acuerdo Almagro Entró dentro de la cancha Y yo Todos los gurises Corrieron Claro Sí, 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 sí Porque querían agarrarle las manos A los jugadores Y venía de la nube De la nube Con todo El jardín de infantes Era una cosa Tremenda Hermosa Yo sí entré ese día Entré con el 6 No sé cómo se llama Ajá Pero yo estaba viendo ahí Con quién entrar Y me llamó Y yo fui Ay, obvio Obvio Escuchame Y qué lindo esto, ¿no? De lo que significa También la imagen del club Los chicos Ustedes Me contaron también Estuvieron desfilando ¿Puede ser? Sí, para la nube Y para la escuela Yo desfilé Ah ¿Y les gustó? Sí Yo llegué Llegué Pero fui corriendo A lo de la nube Porque si no, no me da Desfilé con la escuela Sosteniendo la bandera De la escuela Y con la nube también Sosteniendo la bandera De la nube Ay, qué lindo Espera, si sostenés la bandera Porque sos abanderado No, la bandera, bandera No, la bandera De la escuela que dice Escuela 88 Buenos Aires Ay, qué lindo Sosteníamos fila El 5 Y yo era el 5 Y la teníamos así Y teníamos que pasar ¿Y no hacías mucho frío así? No Estaba linda Estaba linda Estaba linda Y cuéntame ¿Les gustó? ¿Por dónde fue? Cuéntame todo eso A mí me gustó Cuando pasaron los militares Con los autos Eso blindados Ajá El camuflado también Que tiene un francotirador Ajá La escopeta también me gustó Porque es muy de película Porque es muy de película eso ¿No? Sí, sí Como que no se ve No se ve en todos los días No, no, no Estaba medio preocupada Si lo veíamos En la calle Pero estaba bueno Pero uno ve en la peli Sí, sí, sí A mí me gustó la más parte A mí me encantan ver Cuando pasan Los militares Y todo eso Ajá Y yo los veía Y yo los saludaba Vos los saludabas Y después Ustedes desfilaron Sí, sí Yo no pude ir con La Nuz No pude porque Yo de ahí Tenía que De ahí Después me tenía que ir Un cumpleaños Pero no fui Porque no sé Yo estuve desfilando Con la escuela Todo alrededor Claro Y no pude ir Con Con La Nuz Y ahora A ustedes Que están en una edad Donde seguramente Tienen cumpleaños Donde algunos amigos Quizás se reúnen Y ustedes quizás En esos horarios Tienen los partidos Y todo ¿Les afecta eso? O no ¿Ustedes disfrutan De la cancha? ¿Quieren ir al partido? Yo Me centro En lo mío Que es el fútbol Después si me da el horario Voy a cumplir Un amigo Amiga Primo Primo Algo así Yo sí Yo juego tranquila Al partido Y si termino Y llego Aunque sea ir un rato Voy Pero si no llego Me da igual Yo creo que Me centro primero En lo que tengo En lo que me importa a mí Que sería el fútbol Después me importa Lo de afuera Que sería Cumpleaños O Por eso Yo me tengo que juntar El viernes Me parece Me tengo que juntar Con uno amigo ahí No es cumpleaños Nada Pero es juntar Entre amigos Entre amigos Te está contando Igual Tenemos un grupo así De la escuela Que se llama Promos 1024 Ajá Estamos organizando Las juntadas Ya nos hemos juntado Ya nos hemos juntado Unas cuantas veces Y hoy ¿En qué horario mi amor? Como siempre nos juntamos Como de 2 a 6 De 3 a 6 De la tarde De la tarde Nosotros estamos juntándonos En las casas Que tengan patio Más o menos Para practicar El baile de egresado Ya tenemos Las remeras Y ya la estamos Ya que la vamos A ir a pagar A nosotros también Ya tenemos las remeras Falta pagarla Y nosotros Esta juntada Que va a ser el viernes Va a ser la primera juntada Que vamos a organizar La coreo Ajá Ya nos hemos juntado Pero para hablar Para jugar Para contar cosas De la escuela De materia Algo así Esta va a ser la primera juntada Para hablar algo De la escuela Bien Y esto del acorio Y todo Que lo hace todo Cada grado Hace un acorio diferente Nosotros Sexto Sexto No más lo hacen Sexto Porque para de egresado Y que ya pasan A primer año Ah claro Ahora pasan más chiquitos Las remeras nos quedan Las remeras de ingresado No van a quedar De recuerdo Que fuimos Bien Y están en un momento Como no Dejar la primaria Y empezar la secundaria Que va a ser Yo ya no quiero Bueno no tenés que seguir Acordate que tenés que estudiar Por favor te lo pido Yo la terminada La voy a terminar No importa Que tengo 5 años En un grado Pero terminarla La voy a terminar Bueno Hacemos los 5 años Bien Vamos bien Vamos Escuchame una cosa Los que juegan 3-4 para adelante Para jugar Tienen que tener La cabecita bien Así que Muy inteligente debe ser Tienen que poner La energía ahí Estudiar Porque también El estudiar Les da un montón De herramientas chicos Porque el día de mañana Podemos ser alguien Claro Más allá del fútbol Que pueden Concretarlo O quizás No Porque la vida Ahí es como Un poco extraña Tienen otras herramientas Para decir No sé Voy a ser cantante Voy a ser productor De discos En tu caso Médica O otra cosa ¿No? Policía Militar Abogado Como la mayoría De la aula Quieren ser abogados De mi aula Quieren ser abogados La otra mayoría Policía Y me parece Que somos 3-4 Que no queremos A ninguno lado No, no, no Vos sos pisiano No vas a ir por ese lado Nunca Lo tuyo No, ni abogado Ni policía Lo menos sería O fútbol O cantar Claro, claro Y sos de escribir Canciones O cantás canciones De otros No, ya ahora Estoy empezando Recién, recién Ayer me di la idea De empezar A crear una canción Hoy recién La iba a empezar Pero me acordé Que tenía que venir acá Así que a la noche Voy a empezar ¿Vas a empezar A hacerle la melodía? Sí, a componer Tipo una canción Ay, no, no, no Yo quiero escucharla después ¿Y le vas a poner letra? Ay, no Qué divino El sonido y las letras Ay, no Me encanta eso Me encanta Y vos, Rena ¿Qué haces en tus momentos libres Fuera del fútbol? Mirás tele ¿Qué mirás? Cuando A mí me gusta mirar Yo estuve Me pongo a mirar Cómo juega Ajá ¿Todo fútbol? ¿Todo el tiempo? Todo fútbol La amo Todo fútbol Todo el tiempo Sí Me gusta estar mirando videos Hay veces que me busco O me pongo a mirar la tele A ver quién está jugando Y me pongo a mirar Cómo juega Cuando juega O Argentina O juega O Boca Boca Ya Me quedo ahí plantada Plantada ¿Y quién te gusta de Boca? ¿Quién es tu ídolo? Merentiel Merentiel Te gusta mucho Merentiel Bien Bien ¿Y sos de hablar en los partidos? Sí Yo también Mal Yo lo miro sola Porque viste que yo Yo soy muy hincha Muy hincha de Boca Mal Yo miro los partidos sola Porque hablo un montón Me enojo con la tele Yo un poco Hago 300 cambios O sea yo En 15 minutos Te hago 300 cambios Paso de ser técnico Árbitro Jugador Relator Comentarista Todo te hago Y vos ¿Cómo los mirás los partidos? Yo Me siento en la cama O me acuesto Y me pongo a mirar Cuando canta un gol Ajá Yo no salgo un pata Cantar la puta Y vos ¿Cómo Sos muy de hablar ¿O no los mirás tranquilo? Los miro tranquilo Depende con quién juegue La otra beta Se pasó ya tiempo Que jugó Nacional y River Y mi papá Es de Nacional Y yo sí de River Ajá El primer partido Lo ganó River 2 a 0 Y me empezó Por más que sea Mi papá Me empezó a hacer burla Cada gol Se los cantaba Casi en el oído Se los gritaba Y cuando ganó Nacional 2 a 0 también La vuelta No hizo lo mismo Encima Al que yo le decía Que no había que jugar re mal Acabó metiendo los goles Sí Igual Suele pasar eso ¿Viste? A mí me pasó Por ejemplo No en este último clásico Sino en el anterior Que me cayó muy mal Muy mal Borja Me cae muy mal Borja No puedo explicar Por qué me despierta Tanto rechazo Borja Y cuando entra Hace un gol Ay no Yo lo quiero En casi todo lo No creer Dije yo No te banco Borja No vengas a jugar En el fútbol local Porque no te voy a hacer nota Cuando jugó contra Argentina Aunque entra todo Ahí todo Ay Y paré de como lo ubicó La palmera Me encantó No vale En casi todos los partidos Borja mete gol Sí Igual es buen jugador A mí me cae mal Pero bueno Todo el mundo me tiene que caer bien Es buen jugador Mete gol por partido Uno, dos Ha hecho triplete Y ha pasado a Mbappé A Jalan A buenos jugadores Por goles ¿A ustedes les gusta el fútbol de afuera? No, no A mí no me gusta Argentina A mí no me gusta Me gusta Argentina A mí no me gusta Muy aburrida Si te miro atrás Sí, sí, es verdad A mí a veces el fútbol de afuera Me aburre un poco Porque viste que Para mí como que se pone de moda Ay, vamos a mirar todo A la Liga de la Iglesia Está bueno Sí, yo digo No digo que no Pero viste, sí, es verdad Hay algunos partidos Algunos equipos Que me aburren un poco A mí me gusta el fútbol argentino Como me gusta la Liga local también Me parece que a veces Viste, uno mira mucho afuera Y tiene que levantar un poco Lo que tiene acá cerca Y les digo Y digo De acá De Concepción del Uruguay Cuando van a ver a Lanús Y van a ver otros partidos Que no sea Lanús O siempre Lanús Yo a veces sí Cuando De a veces cuando No tenemos nada que hacer Yo y mi mamá No vamos a la A gimnasia A ver los partidos O tener federal Obviamente Vamos a ser siempre De Lanús hasta la muerte Pero Cuando no tenemos nada que hacer Y jugar A gimnasia Vamos La otra vez fui yo Mi hermano Salud para mi hermano Fuimos yo Mi hermano Mi papá Y mi mamá A ver Parque y Almagro Que fue un lindo partido Qué lindo partido Ganó Parque 2 a 1 Sí, sí, sí La de Almagro se debe acordar Pero escuchá Escuché una cosa No, no Decí que no tenga Ninguno de Almagro Escuché una cosa No A mí lo que más me gusta Del clásico Son las tribunas Chicos ¿No? Qué lindo eso Porque aparte Fue hermoso Porque estaban las dos tribunas Impresionante Con la música Con todo Y yo Por ahí me abstraigo Un poco del partido Que se está jugando Y digo Qué hermoso Ambas tribunas A mí me gusta La tribuna de gimnasia Porque me voy con la chai Y me pongo a cantar con ella Ay, es re lindo eso Es re lindo Es más Yo quiero decir algo Los chiquitos estuvieron Este partido El anterior que se jugó La noche Que jugaron frente a casa Que ustedes estaban Ustedes empezaron a cantar Y los más grandes También cantaron Que a veces no cantan tanto Fueron algunos de gimnasia También con bombo Y con la trompeta Me encantó eso Está buenísimo Y nos pusimos Los chiquitos mismos Nos pusimos organizados Con ellos Que mientras que cantamos Que toquen Me encanta Me encanta Sí, me pareció hermoso Y además El cantar Me parece que le hacen Tan bien También a los jugadores Que sienten Como el apoyo De la gente Es re lindo Me gusta que la apoyen Le das más energía Que le cante Encima Los jugadores Y nosotros Los chiquitos No sabemos Todas las canciones El ano Todas las canciones El ano El otro día Cuando jugó Contra el Magro Nos pusimos Viste que jugamos En Atlético Ajá Nos fuimos a la parte De arriba A la cabina Y nos pusimos Entre todos Y nos pusimos A cantar Todo Y algunas veces Nos seguían los grandes Ajá Aplaudiendo así Qué lindo eso Muchos chicos Que les gusta ir a ver Cómo juegan Y a ver a Lanús Eso me regusta Bueno Estamos llegando a las 18 horas Este programa No solo se ha pasado volando Sino que Los voy a volver a invitar Alguna vez Así que me encanta Me encanta Quiero que me digan Para ustedes Qué significa Lanús En sus vidas En sus cortas vidas El cuadro que me dio La oportunidad de jugar Y la que La que me dio La oportunidad de jugar Y ver cómo jugó La que me dio La que me dio La posibilidad de atajar La que me apoya Por más que perdemos Ganamos Nos juntamos Entre todos Y es un buen equipo Para mí Es el club Que me dio La oportunidad Para jugar Y que me puede dar La oportunidad Para llegar lejos También A mí también Yo quisiera Que me fiche algún Cuando esté en primera Que me fiche algún Buen equipo No me interesa Cuál equipo me fiche Claro, no Pero con que Con que esté Buen equipo Me interesaría Bueno Ahora van a mirar Cada uno a las cámaras ¿Eh? Y van a Y van a mandar saludos A sus compañeros A la ceño A los hermanos A los que quieran Un saludo para Mi mamá Que está con Mi tía María Y Jessy Un saludo Muy grande A mi abuela A mi hermano Dante A mi hermano Dilan Abrilucha Abrilucha ¿Quién es? ¿Eh? Acá Abrilucha Renata Acá estamos Haciéndote el aguante Un saludo A la Abril Gracias amiga A mi tía Jessy A toda mi familia Y a mi señor Mabel Y a mi señor Fabi Y a mi profesora A mis compañeros Del fútbol A mis compañeros De la escuela A Tato Que nos ayudan Siempre en el club A Fede A Luciana A Bauti Un saludo Un saludo Muy grande Saludos Para mi señor Miriam Mi señor Vero También para todos Los otros profes Para mis compañeros También Para algunos De mis compañeros Para todos Mis compañeros De fútbol A todos A todos Para mi mamá Tati Para mi papá Daniel Para el profe Para la delegada Para mi hermanito Byron Para mis otros Hermanos Y hermanas Saludos también Para Canon Lo extrañamos mucho Lo de Lanú Lo extrañamos a Canon Saludos para El Fede Saludos para todos Para los del barrio También Saludos a Aye Te extraño mucho Bueno Muchas gracias Y ahí terminamos Todos llorando Bueno Yo quiero agradecerles Un montón Muchas gracias Por haber venido La verdad que Creo que ha sido El mejor programa Que hemos tenido Hasta ahora Porque Porque son divinos La verdad que sí Así que Agradecida Que hayan venido Y seguramente Que se va a volver A repetir Y sigan divirtiéndose Dentro de una cancha Siempre Siempre sigan divirtiéndose Así que bueno Gracias por haber venido Bueno Gracias Bueno Nosotros nos reencontramos Mañana Señoras y señores Mañana se viene Fútbol femenino Vienen las chicas De engranaje Los esperamos A partir de las 17 horas Tati Como siempre Muchas gracias Por siempre Por la información Por brindarnos Y abrirnos el club Siempre para En Paro de Lanús Así que un beso grande A toda la familia De Lanús Matías Martínez En la operación técnica Mi nombre es Soledad Martínez Nos reencontramos mañana A las 17 horas En esto que fue Línea de 3 A través de Mavi TV Chau Chau Chau